¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Mediatek KT107. Para eso abrimos la aplicación cámara y ahora pulsamos aquí a la izquierda, así abren ajustes y más abajo pulsamos la última opción, restaurar valores predeterminados. Pulsamos Aceptar y ya están los ajustes, ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.